El acta de la tercera sesión queda reglamentariamente aprobada. El acta de la sesión número cuatro queda a disposición de los miembros de la comisión. La señora secretaria dará lectura a la cuenta. Gracias, presidenta. Se han recibido los siguientes documentos. Ordinario 580 de la directora de Educación Pública, mente el cual responde a invitación de esta comisión, con la cual además se le solicitó referirse y proporcionar la siguiente información. Detalle promedio de los montos adeudados por el municipio de Cerro Navia en relación al proceso de transferencia de la gestión de educación al Servicio Local de Educación Pública de Barrancas, informaciones sobre las auditorías que se han realizado en dicho municipio, así como los montos que han sido pagados y los que aún continúan impagos. Naturaleza jurídica, los servicios locales de educación pública en relación al orden de supervigilancia que le corresponde a la Dirección de Educación Pública del Ministerio de Educación en torno a su proceso de instalación y estado de avance de la dictación de los reglamentos contemplada en la Ley 21.040. Respecto de aquellos que aún no han sido dictados, las razones de dicho atraso y respecto de aquellos que han sido publicados, remitir copia de los mismos. Finalmente, correo electrónico, el director de la Escuela del Servicio Local de Educación Pública de Barrancas, señor Juan Esteban Montero, por medio del cual solicita audiencia con la comisión para él y otros tres directores de escuelas del SERP de Barrancas, a fin de entregar sus testimonios sobre los logros y retrocesos del sistema. Esto a la cuenta, su empeciente. Gracias, secretaria. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Bien, ofrezco la palabra en puntos varios. Ok, bueno, si no hay intervenciones, vamos a darle la bienvenida entonces al señor Contralor General de la República, don Jorge Bermúdez, a quien agradecemos que haya podido acceder a esta invitación y le ofrezco la palabra, Contralor, para que usted pueda exponer los temas que fueron motivo de la invitación y posteriormente podamos hacer las preguntas que se han ido acumulando a lo largo de esta comisión. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Muy buenas tardes. Y por su intermedio, aprovecho también de saludar a los integrantes y las integrantes de esta comisión y obviamente a todos quienes la siguen acá por el medio digital o a través de internet. Presidente, si me permite, me gustaría, para poder guiar un poco la exposición, me gustaría poder exponer una un poco larga presentación, pero que creo que da cuenta de lo que ha hecho la Contraloría en esta materia y que es el objeto también, en parte, por lo menos, de esta comisión especial. ¿Qué le parece, presidente? Por supuesto, señor Contralor, ningún problema. Secretaria, por favor, para que pueda compartir pantalla. Ya, si me pueden hacer una señal para decirme si lo están viendo en la presentación, que ya se la hicimos llegar. Ah, perfecto, gracias. Está perfecto, está perfecto. Gracias, presidente. Bueno, voy a hacer una presentación que básicamente toma dos de las principales funciones que realiza la Contraloría. Por un lado está la función jurídica y por otro lado está la función de fiscalización o de auditoría y que obviamente dice relación con las acciones que hemos hecho a propósito del proceso de instalación de los servicios locales de educación. Y esto está dentro, obviamente, de un plan de la Contraloría para poder tratar de seguir este proceso y aportar con información que pueda ser útil a este proceso de instalación del sistema de educación pública. Eso no es una cosa que se me ocurra a mí, sino que de acuerdo a la estrategia o plan estratégico de la Contraloría, nosotros tenemos tres ejes en nuestra estrategia para generar confianza pública, la innovación, conectar para realizar auditorías o actividades que digan relación con el entorno y impactar, que significa poder contribuir a la buena administración con información objetiva. Y eso es lo que vamos a tratar de hacer acá. Y en ese sentido hay algunas líneas de acción que tenemos que dicen relación precisamente con lo que voy a presentar ahora, pero básicamente me quedo con la idea de poder priorizar este control transversal en áreas de alto impacto en el sector público que ayuden a su desempeño más eficiente, a entregar más información al sector público para que tome decisiones bien fundadas y también colaborar con un enfoque preventivo en el fortalecimiento de la función pública. En el proceso de implementación del sistema de educación pública, que es la ley 21.040, hay varios hitos, solo para recordar, probablemente esto ya lo conoce de memoria la comisión, pero creo que es bueno para tenerlo en la mente, para saber dónde estamos hoy día. El 24 de noviembre de 2017 se publica la ley que establece el sistema y luego durante 2018, 19 y 20 se fue gradualmente produciendo la instalación de distintos servicios locales de educación pública. En primer lugar fue el de Barrancas, Puerto Cordillera, Huasco y Costa Araucanía, que son los primeros, podríamos decir, incluso usando un término coloquial, son un poco los conejillos de guindias de este proceso y también, tal vez con esa óptica, hay que mirar los resultados de estas auditorías. Y luego, bueno, progresivamente se han ido incorporando otros servicios locales de educación pública. Y en este año se produce un hito relevante porque hay una evaluación intermedia de todo este sistema y esa evaluación se basa en lo que realiza el Consejo de Evaluación del Sistema de Educación Pública y el resultado de esa evaluación va a determinar si el Presidente de la República ejerce o no la facultad de prorrogar el proceso de instalación hasta el año 2030 o se mantiene el calendario como estaba previsto, que es hasta el 2025 o presente en su intermedio. Bien, dicho eso, me gustaría ir entonces a esta primera área de actividades que realiza la Contraloría, que es la función jurídica, obviamente actividades respecto de este proceso de instalación del Sistema de Educación Pública. Y por un lado están los dictámenes, es decir, estas interpretaciones que hace la Contraloría esta fijación del sentido y alcance de la normativa. Y por otro lado está la toma de razón, que es obviamente el control previo de legalidad de algunos actos. Desde el punto de vista de los dictámenes, la Contraloría ha tenido que ser bien activa. Se han emitido ya 42 dictámenes sobre materias, podríamos decir, nuevas, porque obviamente aquí estamos hablando de la aplicación de una ley, de un sistema normativo que era nuevo, que se basa en la ley 20.040. Luego se han tomado razones, es decir, se han analizado los nombramientos de directores y ejecutivos de los servicios locales de educación en 11 casos, y también los decretos con fuerza de ley, que fijan básicamente las plantas de los servicios y también la planta del personal de la Dirección de Educación Pública, que son 71 decretos con fuerza de ley. Ahora, Presidente, a mí me gustaría destacar acá el rol de los dictámenes, porque cuando se trata de legislación nueva, básicamente acá el dictamen cumple un rol de poder ir dándole certeza a la administración respecto de cuál es el alcance del alcance. Y eso a mí me parece bien relevante, porque acá no estamos hablando, por ejemplo, por ponerlo en función de otras normativas mucho más antiguas, del Estatuto Administrativo, en que básicamente la jurisprudencia es una jurisprudencia que se ha venido reiterando o que va avanzando gradualmente. Acá estamos hablando de jurisprudencia nueva, por lo tanto eso también a veces ocasionó un poco de dilación en la expedición de estos dictámenes. Ahora, también a propósito de la función jurídica, pero respecto de la toma de razón de los decretos con fuerza de ley, se constataron algunos problemas. Por ejemplo, en los que fijan las plantas de personal, se detectó que en algunos casos se había excedido el número máximo de la dotación que podía ser traspasada. Y de eso dan cuenta esos dictámenes. Toda esta información, presidente, en todo caso, va a estar a disposición de la propia comisión. Ahora, me gustaría destacar acá en esta primera parte algunos dictámenes relevantes que van a dar una idea de cómo ha tenido que ir fijándose el sentido y alcance de esta normativa nueva de la ley 21.040. En primer lugar, respecto de las deudas, que era un gran tema a propósito del proceso de instalación. Entonces, allí hay varios dictámenes que señalan que las deudas generadas antes del traspaso a un servicio local son de cargo del municipio o corporación municipal que corresponde. Entonces, ¿por qué? Porque la idea del legislador en este caso estaba en que los servicios locales de educación, podríamos decir, que partieran como entidades nuevas, exnovos, sin la carga de los pasivos que venían arrastrando en algunos casos los departamentos de educación municipal o las corporaciones municipales. Entonces, esas deudas no se traspasan a los servicios, sino que permanecen en la municipalidad o en la corporación. Y estos pueden ser pagados directamente, esas deudas, por el ministerio sin perjuicio que el ministerio después puede, como se dice, repetir, es decir, puede pedir la devolución de esos montos a la corporación municipal o a la municipalidad. Pero esto, lo importante acá es que no se traspasa al servicio local de educación. Luego, del punto de vista de cuáles son los bienes que se traspasan. Y acá es bien relevante sobre todo del punto de vista de los bienes de carácter inmueble. Acá la ley no hizo distinciones y, por lo tanto, si bien no solo se traspasan bienes muebles e inmuebles, también los recursos financieros y el personal que está asociado a la prestación del servicio educativo, pero respecto de los bienes inmuebles, lo que queda claro a partir de los dictámenes es que esos inmuebles donde funcionan los establecimientos educacionales deben ser traspasados, como dice la propia normativa, por el solo ministerio de la ley al servicio local de educación que sea pertinente. Luego, otro grupo de dictámenes se refiere a algunos funcionarios que se pretendía que fueran traspasados, pero que no estaban directamente relacionados con los servicios educacionales. Entonces, por eso se dijo en su momento que no se ajustaba a derecho que los municipios destinasen funcionarios de los departamentos de educación a los establecimientos educacionales para que después fueran traspasados al respectivo servicio local como asistentes de la educación. Es decir, que no se abultase ese, por así decirlo, ese conjunto de funcionarios de carácter administrativo en un DAEM o en una corporación para que después quedaran en la nómina que iba a pasar al servicio local. Y esto porque, en realidad, de acuerdo a la ley, los funcionarios o los trabajadores que pasan directamente a los servicios locales son aquellos que están dedicados a la función educativa. En cambio, aquellos, para simplificar el tema, aquellos que están dedicados a la función administrativa o de soporte van a pasar a prestar servicio a los servicios locales, pero siempre y cuando hayan pasado a través de un proceso de concurso. Por lo mismo, hay otro grupo de dictámenes que también se refirió a esta misma situación, en que estos funcionarios municipales podían ser traspasados, pero en realidad está superdictado al resultado de un concurso. Y por eso, entonces, no se había tomado razón de los traspasos respecto de algunos funcionarios municipales que no estaban en la situación de ser traspasados directamente por el solo Ministerio de la Ley. Luego, respecto de algunas situaciones que en la práctica se produjeron y que, de hecho, luego condujeron a la dictación de la Ley 21.152, en que la Contraloría determinó que no se ajusta a derecho, que se aumente el sueldo base a los asistentes de la educación en una etapa que está posterior a la fijada por la Ley 21.040, al momento en que se le pide a los municipios que informen respecto de las remuneraciones al Ministerio de Educación. Entonces, esta situación se produjo, por ejemplo, en un caso puntual, en el caso de la Municipalidad de Coquimbo, en que pocos días antes del traspaso al servicio local se mejoró la condición contractual a todos los asistentes de la educación, aumentando el sueldo base. Entonces, ahí la Contraloría determinó en su jurisprudencia que eso no era procedente. Ahora, la Ley 21.152 señaló ciertos requisitos y plazos. Entonces, señala esa ley que se debe dictar por la Municipalidad con anticipación de al menos seis meses de la entrada en funcionamiento del servicio. Se debe entregar un informe donde va a estar señalado cuáles son los estipendios y cuáles son las personas que reciben esos estipendios en el Departamento de Educación Municipal o en la Constitución. Bien, lo mismo se dijo respecto de choferes y manipuladoras de alimentos, quienes podían estarse desempeñando en los establecimientos educacionales que luego pasan a los servicios locales, quienes en realidad no tienen la calidad de asistentes de la educación. No solo porque así lo dice la jurisprudencia, sino que antes, porque el estatuto de los asistentes de la educación no los considera como tales. Por lo tanto, no podían ser considerados dentro de los funcionarios a ser traspasados. Y también un tema muy sensible, Presidente, por su intermedio a toda la Comisión, que probablemente algunos de los integrantes lo tienen en la mente, es esa relación con la posibilidad del reajuste de las remuneraciones de los asistentes de la educación de jardines infantiles que se financian por lo que se denomina VTF o vía transferencia de fondos desde junio. Acá se produce una situación en que estos funcionarios no tienen derecho al reajuste del que corresponde normalmente cada año a los funcionarios del sector público porque, en teoría, sus remuneraciones están pactadas con el empleado. Y eso está en el artículo 1 de la ley de reajuste de cada año, y por lo tanto eso genera una exclusión del personal VTF que está en los jardines infantiles. Y eso, obviamente, que genera una situación de discriminación, pero que solo puede ser solucionada por la vía legislativa, toda vez que, en el fondo, un asistente de la educación en un jardín infantil que ingresó, por ejemplo, directamente a las fungis, pero que no es VTF, puede tener el reajuste, en cambio, aquellos que son financiados vía transferencia de fondos no tienen el derecho al reajuste. También, respecto del traspaso de los servicios locales de educación, se hace aplicación en muchos casos que suponen mucha casuística de la norma que resguarda los derechos de los funcionarios que están siendo traspasados en el sentido de que estas personas no pueden verse privadas de derechos remuneratorios, no pueden ser privadas de sus derechos adquiridos que tenían al momento de realizarse el traspaso. Esta es una cláusula típica en los cuerpos legales que establecen procesos de traspaso de un servicio a otro o de un ministerio a otro. Entonces, es una cláusula respecto de la cual la Contraloría tiene cierta experiencia, pero que se tuvo que aplicar acá a propósito de la normativa específica que existe. Y, bueno, lo mismo respecto de las corporaciones municipales. Bien, ese es el primer grupo de instrumentos o de productos de la Contraloría que dicen relación con la función jurídica, tanto en toma de razón como en materia de dictámenes. Ahora, desde el punto de vista de las fiscalizaciones, es decir, de la auditoría, control externo que realiza la Contraloría. La Contraloría ha realizado dos auditorías bastante comprensivas, que son las que voy a exponer ahora, una en el Servicio Local de Educación de Barrancas y otra en el Servicio Local de Educación Puerto Cordillera. Está ejecutando en distintas materias, también auditorías también en Barrancas nuevamente, en Huasco, en Costa Araucanía y en el SLEP de Gabriela Mistral. Y también ha realizado dos investigaciones especiales, es decir, sobre puntos específicos, en el Servicio Local de Educación Costa Araucanía y en el SLEP de Chinchorro. Esos son, el de Chinchorro, perdón, todavía no está terminado. Esos son los productos que se han llevado a cabo hasta ahora y voy a ir un poquito más en detalle respecto de las auditorías que ya están terminadas tanto en Barrancas como en Cordillera. Respecto del Puerto Cordillera, que es el primer informe que voy a presentar, es un informe bastante extenso, es un informe que tuvo por objeto auditar el macro proceso de finanzas y la ejecución de los recursos que están asignados al subtítulo 22 y al subtítulo 29. Y también aquí se auditó el proceso de traspaso de los bienes muebles e inmuebles que debían hacer los municipios tanto de Coquimbo como Andacoyo, que son las comunas que forman parte del servicio local de Puerto Cordillera. Y además se agregaron algunas denuncias que se habían recibido a propósito de situaciones irregulares en contrataciones o conflictos de intereses respecto de este mismo servicio local. En primer lugar, desde el punto de vista de cuáles son los números o las partidas presupuestarias que se tienen que analizar. En primer lugar, como decía, teníamos el subtítulo 22, que son bienes y servicios de consumo. Y aquí, del universo de recursos que son 2.666 millones, la Contraloría analizó 1.120. Y respecto de la adquisición de activos no financieros, que es el subtítulo 29, se analizan de un universo de 315 millones infracciones, se analizan 243 millones. Ese es el universo y esas son las muestras que se toman para poder llegar a este total examinado por parte de la Contraloría. Ahora, del punto de vista de los bienes que se traspasan, inmuebles, hay 62 inmuebles que se traspasan, de los cuales se analizan 13, y del punto de vista de los muebles, que básicamente son vehículos, estamos hablando de 8, de los cuales también se analizan esos mismos 8. Bien, los hallazgos de esta auditoría, y esta es la misma metodología para ambas auditorías, presidente por su intermedio, se divide en tres ámbitos. Primero, los aspectos de control interno, es decir, cómo es el ambiente de control, el ambiente administrativo de control que existe en el servicio, luego está la materia auditada propiamente tal, y luego viene el examen de cuentas, ese es el esquema que tienen los informes. Desde el punto de vista de los aspectos de control interno, es decir, cómo está ese ambiente de control en el servicio, la Contraloría realizó varias contrataciones. Por ejemplo, la que aparece allí en primer lugar, se constató que las conciliaciones bancarias, en ocho cuentas corrientes, que administra el servicio, se confeccionan manualmente, mediante una planilla Excel, a pesar de que el sistema de información de gestión financiera del Estado, dispone de un módulo para el registro de estas operaciones. Entonces, por su intermedio reciente, ¿cuál es el problema que tiene este primer punto, que parece un poco administrativo, pero que es muy relevante? Cuando las cuentas corrientes se administran, a través de unas planillas que se manejan en Excel, estas se pueden cambiar fácilmente. Al revés, el Estado dispone de un sistema, que utiliza todo el sector público, o casi todo el sector público, donde se pueden registrar estas operaciones, y si se altera, esto deja una huella, y sabe, usted puede comprobar por qué se realiza esa modificación. Entonces, acá, por así decirlo, la Contraloría, cuando audita este punto, lo que tiene que hacer es ir al servicio, y pedirle esa planilla Excel. Si fuera cualquier otro servicio público, la Contraloría ni siquiera tiene que ir al servicio, sino que lo que tiene que hacer es, obtener la información desde SIGPE. Y eso ya, obviamente, que es un cambio, y eso, obviamente, significa una vulnerabilidad del sistema, que es bastante importante. Luego se determinó que había personal a contrata, que desempeñaba funciones de carácter directivo, o de jefatura, y eso no estaba establecido así expresamente, ni autorizado. Habían procedimientos disciplinarios pendientes, 42 en el momento de la auditoría, o se evidenció la duplicidad en la edición de comprobantes de egreso, en los subtítulos 22-29, que son precisamente los que son objetos de la auditoría. Carencia de manuales internos, de todo tipo, por ejemplo, de contrataciones, de adquisiciones, para la recepción de bienes, para el pago oportuno, en materia de inventario, etcétera, etcétera. Lo vamos a ver, esto después repetido, respecto del otro servicio local. Además, se constató que el control de las existencias de los bienes muebles, también se lleva de manera manual, en planillas Excel, por el encargado de la Unidad de Servicios Generales, y eso también de nuevo genera esta vulnerabilidad. También se evidenciaron inconsistencias en el contenido de estas planillas de control de los bienes, en el año 2018, por ejemplo, la falta del número de factura, que servía, por la que se adquirió el bien, el monto, la línea de financiamiento, el modelo, etcétera, o también que estos bienes muebles no tenían el registro en el inventario y no tenían la placa identificatoria. O sea, todos los bienes, el computador a través del cual yo estoy hablando, en mi oficina de la Contraloría, tiene una platita que lo identifica en el inventario de los bienes muebles. Cuando eso no está, esa es una vulnerabilidad que hace que ese bien pueda perderse. Luego, en el examen de la materia auditada, o sea, ya entrando a estos dos grandes grupos de recursos, pues aquí hay un poco más de detalle y un poco más de hallazgos. Los números de páginas que aparecen acá son las páginas en los respectivos informes, por lo tanto, ustedes pueden después, si quieren, ir revisando esas páginas y van a ver que allí están esas observaciones. Por ejemplo, se comprobó que dos órdenes de compra por un total de 2 millones, casi 500 mil, fueron emitidas por una fecha posterior a la emisión de la factura. O sea, primero se recibe la factura y luego se solicita comprar algo, y eso obviamente queda en el proceso totalmente al revés. También se constató que se realizaron contrataciones al margen del sistema de compras públicas, o sea, no se utiliza el sistema, la plataforma de Chile Compras, siendo que es obligatoria para un servicio público y además hay 29 adquisiciones que no tienen un certificado de disponibilidad presupuestaria emitido con una fecha anterior a la adquisición, o en este caso se constató que el certificado era posterior. Esto, presidente, es bien importante porque en el fondo, y yo me lo explico porque estamos migrando desde el mundo municipal al mundo de la administración, del estado, de la administración del servicio público general. Primero, en el sistema de compras públicas que es obligatorio para toda la administración, en cambio, una corporación municipal no necesariamente está obligada, lo puede utilizar como buena manera, obviamente obligada a usar el sistema de compras públicas, y lo mismo la disponibilidad presupuestaria con la que debe contar para poder realizar estas adquisiciones. Está marcado en verde esto porque estos son tópicos que están siendo objeto de los sumarios administrativos que está llevando adelante la Contraloría. Además, se advierte la ausencia del timbre de recepción de 257 facturas, lo que imposibilita saber cuándo llegaron al servicio y por lo tanto saber cuándo se cumplió el plazo de 30 días para poder pagarle al proveedor. También se determinó que se realizan contrataciones mediante trato directo, es decir, proceso solicitatorio correspondiente para los servicios médicos escolares, para servicios de alimentación, para el servicio de aseo y mantención y servicios de fumigación en los distintos establecimientos educacionales por 229 millones. Acá el trato directo se basa en una causal de confianza y seguridad, que es una causal bastante discrecional y que por la naturaleza de los servicios de los que estamos hablando en realidad no resulta procedente de haberla invocado. Además, estos contratos derivados de los tratos directos tienen una vigencia anterior a la resolución que aprueba la contratación directa y la orden de cargo, que de nuevo obviamente es un orden distinto al que se está estableciendo por la normativa. También, la mayoría de los pagos de prestaciones y servicios se realizan antes del devengo, es decir, antes del hecho económico mismo, que tiene que estar reflejado en la contabilidad, y se comprobó que el servicio local dispuso la contratación fuera del sistema de mercado público de 302 millones para el servicio de transporte escolar, reparación de establecimientos educacionales, y esto se hizo sin haber suscrito los respectivos contratos. También, parece un poco tedioso esto, presidente, y pido excusas por lo mismo, pero la verdad que es una auditoría muy larga y yo creo que da cuenta de varias vulnerabilidades que tiene el servicio, alguna de las cuales esperamos que esté más o menos superada. Está muy bien, Contralor, yo creo que responde muchas de las dudas que se fueron planteando en este tiempo, así que muchas gracias. Gracias a usted. Bueno, se determinó que el servicio contrató, a través de distintos tratos directos, el servicio de transporte escolar por 169 millones en 2018, que es una cifra superior a 2.500 UTM, y por 61 millones en 2019, que fue la fecha de corte de la auditoría, vulnerando la ley de compras, porque en el fondo esto fue una fragmentación de la compra, lo cual, porque si no se hubiese fragmentado, en realidad obliga a realizar la licitación pública. También se determinó que la entidad de edilicia, una de las municipalidades, que en este caso era la de Coquimbo, había comprado a través de licitación buses para una finalidad escolar, a través de los recursos dispuestos para el Departamento de Educación, pero luego, en realidad, estos no fueron traspasados o por lo menos no se verificó el traspaso hasta el momento de la auditoría al servicio local de educación. Entonces, esta en realidad es más bien una observación al municipio más que al propio servicio local de educación. También se determinó que en dos establecimientos se realizaron compras con fondos provenientes de la subvención escolar preferencial y se utilizó como sustento el plan de mejoramiento educativo en realidad del año anterior, que era el del 2017. Además, y esos gastos no estaban definidos en dicho instrumento. Esta observación, presidente, en realidad, cada vez que me ha tocado exponer sobre la subvención SEP, la subvención escolar transferencial, me ha tocado, me ha aparecido en el sentido de que la subvención está amarrada a este plan de mejoramiento educativo, por así decirlo, y los gastos que hay que financiar son los que están en ese plan. Por lo tanto, en principio, no debería producirse esta situación de utilizar recursos SEP para algo que no está en el plan de mejoramiento educativo. Tampoco, hasta la fecha de la auditoría, por lo menos, a la Contraloría de los Estados Financieros, el Servicio Local de Educación para el año 2018, que tenía que haberlos remitido hasta el 30 de abril del 2019. Luego, encontramos 126 facturas que se pagaron en el 2019, pero que en realidad habían sido recepcionadas el año anterior por un total de 1.704 millones y estas no se habían registrado contablemente bajo cuentas por pagar de bienes y servicios de consumo al término de ese ejercicio contable 2018. En realidad, presidente, a mí me gustaría destacar este punto porque esta es una práctica que desgraciadamente la Contraloría detecta muchas veces y a veces no se entiende muy bien el rol de la Contraloría. Uno puede recibir en diciembre facturas y puede pagarlas en enero dependiendo del flujo de caja o si tiene autorizados los recursos. El punto está en que tiene que reflejarlas en esa contabilidad del año 2018 porque ahí es cuando se produce el hecho económico y eso es lo que no ocurre en este caso y eso nuevamente es una vulnerabilidad del sistema. Además, se constató la existencia de 11 facturas en 2018 por un monto de 8 millones de fracción que estaban de vengas en julio de 2019. De nuevo, facturas que se habían guardado y que se ponen luego en la contabilidad del año 2019. En la cuenta corriente de subvenciones se comprobó la existencia de cheques girados y no cobrados por un total de 767 millones de pesos que provenían desde marzo de 2018. Página 50 del informe. Bien, respecto de la conciliación bancaria de diciembre de 2018 y la cuenta de subvenciones cheques girados y no cobrados por un total de 40 millones que estaban asociados a remuneraciones, transferencias a guinaldos y bonos y otros movimientos que no correspondían al referido concepto. O sea, estaban bien señalados o bien interizado en esa conciliación bancaria esos movimientos. Luego, en la partida conciliatoria de las cuentas de subvenciones existen depósitos por regularizar por 358 millones. Entonces, acá, presidente, con estos dos puntos lo que yo quiero graficar sencillamente es que lo primero que hay que tener para tener la casa ordenada por así decirlo es que existe una correcta conciliación bancaria y eso desgraciadamente no lo encontrábamos acá en ese momento de la auditoría. Ahora, se constató un saldo inicial de caja en el servicio local para el 2019 de 24 millones según consta en el estado de ejecución presupuestaria y en el decreto de IPRES que modifica el presupuesto vigente del servicio. Eso es lo que se informó por parte del servicio que se constató por la IPRES o se le informó a la IPRES para que se constatara en ese decreto. Pero la Contraloría verificó de acuerdo a la información que se tenía en el balance de comprobación y saldo que en realidad la diferencia es decir, el saldo inicial era de 5.219 millones. Es una diferencia bastante grande respecto del saldo inicial de caja para el año siguiente. Y acá está. Entonces, lo que está en el cuadrito rojo es el saldo inicial de caja determinado por la Contraloría y luego lo que está abajo, los 24 millones de infracción son el saldo inicial de caja que había informado el servicio Puerto Burrell. Bien. Luego del punto de vista contable se determinó que el servicio carece de registro auxiliar y que informen sobre el detalle de los bienes de uso y su depreciación y estos tenían un valor neto de 174 millones de infracción. Se constató que la cuenta de edificaciones no tenía saldo al 31 de diciembre de 2018 y se constató que 5 vehículos tapasados no habían sido registrados contablemente. Bien. Y la tercera parte del informe que ahora es el examen de cuentas que básicamente se refiere a se revisa la cuenta y se determina si tiene la documentación de respaldo y por tanto si esto no existe da lugar a un reparo es decir una demanda ante el tribunal de cuentas hay 13 expedientes de pago por 69 millones en que los antecedentes que se acompañan no dan cuenta de esta prestación del servicio contratado. ¿Por qué dice ahí reparo condicionado? Reparo condicionado significa le voy a dar un plazo adicional en el seguimiento de esta auditoría para que me entregue la documentación y si no la entrega voy a tener que plantear la demanda ante el tribunal de cuentas. Luego se constató que el servicio local pagó 14 millones de infracción a un proveedor que se llama Viajes Mirador por el suministro que es el servicio de traslado de alumnos para actividades pedagógicas lo que no se contecía con los valores que habían sido ofertados por ese prestador. También de nuevo un reparo condicionado. Luego en el mismo proveedor hay 8 pagos por un total de 8 millones de infracción por la prestación de un servicio de traslado de alumnos pero aquí no fue posible calcular si el valor que se pagaba correspondía a los viajes el trayecto y los kilómetros recorridos. Ahora había 5 facturas también que estaban pendientes de Vengo y estas eran por 98 millones de infracción. Ese es el informe entonces de Puerto Cordillera este es el este es el el informe que corresponde entonces al proceso de instalación de este servicio local de educación de las comunas de Coquimbo y Andacuña. Luego el servicio local de educación pública de Barrancas en la región metropolitana. De nuevo acá el objeto de la auditoría es el mismo es decir este macro proceso perdón de finanzas y ejecución de los recursos del subtítulo 22 y bienes y servicios y 29 activos no financieros así como el traspaso de los bienes muebles e inmuebles desde los municipios entre fines de diciembre del 2017 y el 31 de diciembre de 2018. También las transacciones si es que estas se ajustaron a la normativa y también analizar esta estructura de control interno. Bien este este servicio local de educación corresponde a las comunas de Cerro Navia Lo Prado y Pudahuel en total son 77 establecimientos educacionales entre escuelas liceos jardines infantiles y con poco más de 25.000 alumnos de matrícula esa es la esa es la esa es podríamos decir la panorámica respecto de este servicio local de educación de Barrancas luego del punto de vista de lo que se audita se auditan entonces las compras de bienes y servicios subtítulo 22 y también aquellos que se imputan al subtítulo 29 los distintos programas que ahí aparecen el total de los recursos examinados que aparece allí es de 2.842 millones en un universo de 4.500 y fracción de millones ahora presidente me gustaría hacer aquí una pequeña aclaración que es general respecto de cómo trabaja la Contraloría si usted ve acá hay un universo hay un universo total de recursos que son los 4.500 millones y lo que audita la Contraloría es una parte de eso que es un poco más del 50% son 2.800 millones esa es una muestra que se toma habitualmente o de una manera tradicional la auditoría siempre es así es frente a un universo se extrae una muestra en el último tiempo en el último año y medio la Contraloría lo que está tratando de hacer es que ese universo sea esa muestra perdón sea lo más cercana al total del universo a través del uso de datos masivos datos masivos que no se pueden usar acá porque los servicios desgraciadamente como quedó visto a propósito del servicio Puerto Cordillera no tienen bases de datos sino que trabajan todavía con Excel todavía por así decirlo trabajan con ofimática a diferencia del Estado en que el uso de bases de datos es mucho más extendido y eso permite que esa muestra se acerque mucho más al universo bien y del punto de vista también de la deuda flotante es decir esa diferencia entre los gastos de vengados y el total de pagos que se ha realizado de los 2.000 millones de deuda flotante se toma 597 millones para poder ser analizado respecto de 11 proveedores y 449 registros contados del punto de vista de los bienes que son traspasados se analiza el 69% de los bienes inmuebles y el 18% el 18,79% de los bienes muebles y ahí están los valores también respecto de uno y otro ¿por qué los bienes muebles aparecen con un valor de 603 pesos porque en el traspaso se valorizaron en un peso cosa que la Contraloría también vamos a ver un poco más más adelante bien dentro de estos tres puntos nuevamente que tiene la auditoría estos tres ámbitos primero el control interno nuevamente acá se constata que hay una ausencia de manuales para poder llevar a cabo las tareas administrativas para el manejo de las cuentas corrientes para realizar el inventario para los pagos a los proveedores no hay código de ética tampoco o conducta manuales de procedimiento en materia de compras etcétera asimismo una cosa que parece un poco material pero las labores de auditoría interna que se realizan en el servicio o de control están en el mismo lugar del controlado es decir donde está también ubicado el personal de remuneraciones y desarrollo de las personas se detectan algunas deficiencias en el control de los pagos y debilidades en el control implementado para evitar pagos duplicados como vamos a ver más adelante también falta de conciliaciones bancarias o estas no se ajustaron a la normativa que existe sobre las conciliaciones esto es bien relevante también la falta de designación de giradores y funcionarios que giran los cheques y estos no tienen la correspondiente o no han rendido la correspondiente fianza por la responsabilidad que puedan tener y también se detecta una alta rotación de jefaturas y también de varios procedimientos disciplinarios que están pendientes en la materia auditada encontramos que hay deudas que no estaban reconocidas contablemente así hay 122 de 1329 facturas recepcionadas por 440 millones que no fueron registradas como deuda exigible en la cuenta que aparece ahí que en la 22192 cuentas por pagar de gastos presupuestarios por eso entonces la Contraloría a propósito de eso está realizando un sumario administrativo luego hay una diferencia de 522 millones en el saldo inicial de caja entre lo que se informa en el ejercicio presupuestario 2018 y lo que fue calculado por la Contraloría por lo mismo también ahí tenemos el mismo problema pero con un monto un poco menor o bastante menor que en el caso del servicio anterior a propósito del cálculo del saldo inicial de caja entonces la Contraloría lo que aparece allí es determina un saldo inicial de caja de 2.561 millones el servicio local Barrancas determina un saldo inicial de 2.038 millones por lo tanto hay 522 millones de diferencia de ese saldo inicial lo cual obviamente es mucho dinero luego en el examen de la materia auditada también tenemos que hay obligaciones pendientes de pago al término del ejercicio 2018 por 4.134 millones de infracción lo que incluye los pasivos no registrados es decir obligaciones que no quedaron devengadas por la entidad durante el periodo 2018 por un total de 2.096 millones por lo tanto si uno el saldo inicial de caja es decir esa plata que teóricamente tenía la descuenta de pasivos que no estaban registrados en el fondo ese saldo disminuye inmediatamente porque tendría un monto no cubierto de 1.573 millones que todavía estarían pendientes de ser pagados y eso también queda en el procedimiento sumarial también hay traspasos de fondos desde la cuenta corriente del fondo de apoyo a la educación pública a otras cuentas corrientes del servicio por un monto de 2.400 millones y esto no está permitido el fondo FAE tiene su propia cuenta corriente y tiene un fin bien determinado y eso también hace que esta materia esté en el procedimiento sumarial también en las cuentas el servicio mantenía en las cuentas un ítem de conciliación o conciliatorio de su de su movimiento de egresos girados y no cobrados por 337 millones y 845 millones pero que en realidad correspondían o corresponderían a transferencias electrónicas de fondos efectivo y cheques manuales sin numeración y no egresos girados y no cobrados luego también se detecta en la materia auditada la alimentación de compras públicas se adquieren materiales a los mismos proveedores que aparecen ahí portadoras distribuidas alquimed muebles santiago y elib comercial por un valor superior a las mil UTM emitiendo más de una orden de compra con los mismos proveedores y por lo tanto se salta la normativa de compras públicas se constató además la adquisición de bienes y servicios con cargo al subtítulo 22 bienes y servicios que no tenían el certificado de disponibilidad presupuestaria por 168 millones luego en el examen de cuentas ya voy terminando el servicio no puso a disposición los comprobantes de egreso por 2.500 millones un caso y 278 lo que impidió acreditar el pago de estas cuentas y además se constató la adquisición de bienes para jardines infantiles y establecimientos educacionales y la contratación de servicios como cursos de capacitación o servicios de vigilancia por 650 millones y fracciones y 156 millones y fracciones los cuales no adjuntaba la totalidad de la documentación de respaldo que permita acreditar su pertinencia en consecuencia nos acreditaron las sumas de 1.600 millones y 102 millones ya que el servicio no entregó los comprobantes originales de SDVengo y además que son comprobantes que sirven para acreditar esas compras de bienes y servicios por lo tanto no se pudo verificar que estos gastos se ajusten a la finalidad establecida o estén correctamente imputados todas estas materias son objeto del sumario correspondiente y también atendida la situación estos antecedentes fueron derivados al Ministerio Público lo ya dicho anteriormente los bienes muebles traspasados por las corporaciones municipales de las tres comunas de Serronavia Pudahuel y Loprado se contabilizaron en un valor de 1 y no según el valor libro que tenían registrado en sus contabilidades además se contabilizaron 3.208 bienes muebles de 67.603 y eso y eso es un problema porque en el fondo si no están contabilizados esos bienes pueden perderse además respecto de los inmuebles se comprobó que habían sido registrados en la contabilidad 59 de los 77 bienes inmuebles que habían traspasado desde las distintas comunas quedando 18 establecimientos por contabilizar 3 comentarios finales presidente y de ahí quedó obviamente disponible para en primer lugar yo quisiera destacar el rol que acá cumplen los dictámenes de la Contraloría porque siempre que hay una legislación nueva es imposible para el legislador poder ponerse en todos los casos y así está pensado en el sistema jurídico chileno dado que a veces la realidad va superando lo que se tuvo en la mente entra el dictamen y permite hacer una aplicación de esa normativa que si no hubiese quedado incompleta hubiese tenido que volver al Congreso obviamente que hay temas que solo pueden solucionarse por ejemplo cuando implica en gasto público solo pueden solucionarse por la vía de la modificación legislativa como ocurre con el reajuste del sector público y si este es aplicable o no a las asistentes de la educación que son por la vía de transferencia de fondos y también los casos de planillas suplementarias a las asistentes de la educación que han sido traspasados otra cosa y otro comentario final presidente es que el traspaso desde los departamentos de educación municipal y desde las corporaciones podríamos decir desde el sector municipal al sector público que es lo que supone el servicio local de educación pública es un cambio probablemente en la forma en que se venían haciendo las cosas y es un cambio entonces supone dificultades en materia de personal de traspaso de bienes de la normativa que hay que aplicar de los sistemas que están disponibles como acabo de decir el SIFE y así sucesivamente y eso probablemente es una de las razones por las que tenemos tantas observaciones en estas dos auditorías son los dos primeros servicios que habían partido y también a mí me parece que la similitud de estas dos auditorías es decir la similitud o lo parecido de los hallazgos en una y otra da cuenta de que hay que fortalecer la estructura administrativa de los servicios locales en materia que digan en relación con la administración financiera del Estado uso de sistemas regulación presupuestaria contabilidad gubernamental etc. o ley de compras públicas eso es lo que teníamos preparado como equipo de Contraloría Presidente y quedamos a los comentarios y preguntas que ustedes querían hacer Muchas gracias Contralor quiero aprovechar de saludar a la directora de Educación Pública Alejandra Greve que está acompañada del director de Implementación de los Servicios don Alejandro Romero además entiendo que la directora se va a tener que retirar a las cuatro para tomar un avión pero le agradezco su presentación yo tengo varias preguntas pero las voy a formular al final ofrezco la palabra a los señores y señoras diputadas que quieran formularle preguntas al señor Contralor y así hacemos una primera ronda por lo menos presenta el diputado Vadilla diputado Vadilla diputado Vadilla luego la diputada Girardi y luego el diputado Mellado diputado Venegas también ok presidente aloja tiene la palabra tiene la palabra diputado Vadilla presidente en primer término por su intermedio quisiera darle la bienvenida al diputado Venegas en forma presencial a la a la sesión muy bienvenido don Mario gracias espero que se porte bien mejor que en las telemáticas presidente la verdad es que lo que nos ha relatado el el Contralor sin duda que confirma la petición que se hizo para constituir esta esta comisión investigadora y los objetivos que esta persigue porque encuentro no sé de qué manera decirlo pero realmente sorprendente la cantidad de recursos que no tienen justificación por parte de los servicios locales investigados y en ese sentido a mí me gustaría en concreto por su intermedio presidente preguntarle al señor Contralor de todos estos sumarios administrativos que que se están llevando a cabo cuántos de ellos han concluido y cuáles han sido las sanciones que se han aplicado y lo otro y lo otro presidente consultarle al señor Contralor cuántos de estos antecedentes han sido puestos a disposición del ministerio público porque aquí hay yo diría faltas o situaciones que deben y tienen que ser investigados por el ministerio público y me gustaría que el señor Contralor nos pudiera dar más antecedentes respecto de este punto en particular he dicho señor presidente gracias diputado y ya tiene la palabra la diputada Girardi gracias presidente bueno saludar muy cariñosamente al Contralor y quisiera bueno yo me he reunido con el Contralor varias veces por el por el tema de Barrancas porque quizás tengo mayor conocimiento respecto de eso pero la primera pregunta que me surge de los dos informes Cordillera y Barrancas es porque en Cordillera no ha habido sumarios cuando hay situaciones más o menos similares y no sé si es por los tiempos también en que se realizaron las auditorías pero en Cordillera se dice que los documentos todavía no han sido entregados por el servicio en cambio aparentemente en Barrancas sí se le solicitó y ya se asume que no los entregaron porque no los tienen en eso que aparecía con un asterisco en rojo en Cordillera y no en Barrancas esa es como la la primera la segunda pregunta lo otro que me que también quisiera preguntarle al Contralor es de acuerdo a lo que él maneja de la ley 21.040 y del rol tanto del ministerio como de la dirección de la DEP de la dirección de educación pública respecto de estas situaciones que se están planteando porque si bien los servicios son autónomos tienen patrimonio propio bueno no existe en ninguna parte en ninguna parte del estado donde alguien puede hacer lo que quiera como quiera sin ningún tipo de supervisión sobre todo cuando los servicios locales se relacionan con el los servicios locales se relacionan con el presidente de la república a través del ministerio de educación y el ministerio de educación nombra al director de educación pública para ir trabajando y acompañando y supervisando este proceso tanto de instalación como todo aquello que tiene que ver con el mejoramiento de la educación pública esa es como la pregunta que nace quién es el que debiera estar supervisando esta situación porque todas estas irregularidades que señala el contralor han sido planteadas desde la dirección de educación pública como que operan como servicios privados y no saben cómo opera el sistema público ahora una conciliación bancaria como las que señala el contralor no son instrumentos que no son instrumentos que solo son patrimonio de la contabilidad pública son también de la privada entonces a mí me gustaría que de alguna manera el contralor pudiera tanto profundizar sobre este juicio que ha hecho la dirección de educación pública de que en el fondo todas estas irregularidades son porque las pobres personas que están asumiendo estos servicios o que vienen del mundo privado me imagino que se recibirá a las corporaciones no así los DEM o los DAEM que vienen son públicos entonces ¿quiénes son los que finalmente deben supervisar la situación que está ocurriendo en los distintos servicios locales? Esa es otra de las preguntas que me gustaría plantearle al contralor porque desde mi perspectiva si bien el contralor y la contraloría hace en general auditorías de oficio la pregunta es ¿por qué elige barrancas y por qué elige Puerto Cordillera es porque ya están en funcionamiento porque hay denuncias o porque los 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 servicios que vienen a hacerse cargo de la supervisión no están actuando no hay no hay ninguna referencia a la superintendencia de educación a la DEP al ministro de educación respecto de la supervisión de estos procesos que se han auditado eso me gustaría también que el contralor se pudiera pronunciar lo otro y dentro de la lógica también me gustaría aprovechar la la visita del contralor o la invitación del contralor a la comisión donde ha llamado la atención la postura de la DEP de que no tiene facultades para fiscalizar ni revisar lo que hacen los servicios locales porque son autónomos es raro porque se establece claramente en la ley que la facultad dentro de las facultades de la DEP está la remoción proponer la remoción del director y dos también la de evaluar los convenios de desempeño dentro de los convenios de desempeño yo me imagino que también está la gestión financiera y administrativa de los servicios locales por lo tanto también me gustaría que el contralor se pudiera pronunciar sobre estas situaciones y lo último presidente también me gustaría preguntarle al contralor respecto a las situaciones de las subvenciones porque nosotros en la comisión hemos recibido varias denuncias de los directores de escuelas sobre todo de Barranca donde no son las platas de la SEP no se están gastando en el propósito que tiene que tener la SEP sino que también hay otras subvenciones como el movámonos por la educación pública la subvención de retención todos los recursos que han sido planteados en forma reiterada por directores de las escuelas que nunca llegaron los productos que supuestamente se tenían que comprar con estos recursos a a la escuela o sea llegó la plata llegaron las subvenciones a los directores se les pidió que priorizaran en qué querían gastar estas subvenciones ellos hicieron el trabajo y nunca llegaron ninguno de los insumos a la escuela y finalmente presidente preguntarle cuál es cuál es la gravedad que opina el contralor que tiene de estas compras y estos tratos directos saltándose las compras públicas porque yo conozco alcaldes que han sido destituidos por este tipo de cosas por no hacer las licitaciones correspondientes por no cumplir con los procesos de licitación pública y hacer compras directas o fragmentando las compras como aquí se ha señalado para saltarse las compras públicas a mí eso me parece claramente reñido con la ética pero además con el resguardo que tiene que tener el sector público respecto de sus recursos o sea el ministerio el ministerio de Hacienda el ministerio de Educación que son los que entregan estos recursos llama la atención la superintendencia misma que no hagan ningún reparo ninguna observación en ningún minuto respecto de la forma en que se están manejando los recursos públicos para la educación solamente recordar presidente que el propósito de que se traspasen de vuelta o que vuelvan al Estado la administración y la gestión de los servicios educacionales públicos es precisamente por la oscuridad con la que se manejaban los recursos en muchas de las corporaciones y acá vemos que se están saltando los seguimientos no hay procedimientos no hay control entonces parece raro que nadie salvo la Contraloría que ningún otro organismo público le haya llamado la atención todas estas situaciones eso presidente gracias 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 diputada Girardi tiene tiene la palabra el diputado Miguel Mellado luego el diputado Mario Venegas y luego el diputado Fidel Espinosa yo les pido que tratemos de mantenernos dentro de los tiempos para que podamos aprovechar al máximo la presencia del Contralor luego con sus respuestas entonces le doy la palabra al diputado Miguel Mellado presidente la voy a tomar yo Mario Venegas porque Miguel Mellado no forma parte de esta comisión es el diputado Cosme Mellado es el diputado Cosme Mellado ah perdón es que había tengo anotado aquí pero ya entonces toma usted la palabra Mario no hay problema gracias presidente disculpe don Cosme bueno en primer lugar saludarle presidente por su intermedio a cada uno de los colegas que están acá tanto presencial como telemático a nuestro equipo de colaboradores de la secretaría y por cierto de modo especial al señor Contralor don Jorge del Mube yo voy a ser muy concreto en algunas preguntas porque claro me impresiona enormemente lo que nos ha y tal que nos ha relatado el señor Contralor y la coincidencia de las situaciones irregulares que se dan no es cierto que en ambos servicios locales de educación lo primero y que me gustaría que usted pudiera referirse señor Contralor es un tema que ha sido reiteradamente abordado aquí y que tiene que ver con las deudas anteriores a la creación del servicio las deudas que corresponden a municipios corporaciones y que usted señaló taxativamente que es o son de cargo de los respectivos municipios corporaciones cuando no pueda entendí lo debe pero quedó en carácter así condicional podría el Mineduc pagarlas y luego perseguir que la devuelvan las respectivas municipalidades por lo que nos ha contado hasta hasta el cansancio diría yo nuestra querida Cristina Girardi eso no ha pasado en Barranca a pesar de y hay problemas con eso porque porque le impacta a la gestión del que se puede hacer al respecto lo otro que me llamó la atención tiene que ver con esto de que sigan haciendo las conciliaciones bancarias y que no haya acreditación de gastos por sumas importantes a mano a través de planillas cuando deberían estar usando la contabilidad ¿no cierto? del sector público concretamente ¿qué correspondería hacer para que eso use en el SICFE en concreto porque si no lo otro es fuente de irregularidades de imposibilidad de transparentar el uso de los recursos públicos y lo otro que me llama también mucho la atención y que usted destacó es lo relativo a el uso frecuente de la fragmentación de las compras a proveedores X por la vía para así saltarse el sistema de compras públicas que con todo lo engorroso lo que buscaba era mayor probabilidad ¿no cierto? en el proceso y transparencia y por último me parece muy interesante la última afirmación que usted señala como conclusión de los informes y esto es que es necesario ¿no cierto? fortalecer la estructura administrativa de los servicios locales porque esto también ha sido un reclamo tanto en cuanto que la director la dirección nacional está estableciendo plantas muy pequeñitas a juicio de los que se van a ver afectados en los distintos servicios locales tanto los que se han armado como los que están por por instalarse entonces también aquí hay un llamado a atención respecto de a la directora nacional para ver cómo se mejora eso porque claramente hay problemas en los administrativos financieros en la contabilidad gubernamental en la ley de compras públicas y eso se supera probablemente con mayor cantidad personal y además con la calificación técnica y profesional necesaria para ajustarse a estos exigencias gracias presidente gracias Mario le doy la palabra al diputado Fidel Espinosa y luego al diputado Conme Millao muchas gracias presidente solamente de la Cádiz del Sur saludar con mucho aprecio a cada uno de los colegas parlamentarios saludar al señor contralor don Jorge Bermúdez de quien debo decir varias cosas positivas ha demostrado en su cargo de contralor como lo he dicho siempre tener un una gran imparcialidad yo creo que la Cámara de Diputados le dé varias excusas al contralor Bermúdez porque en alguna oportunidad ha sido vilipendiado por algunos parlamentarios entre ellos el hermano de un alcalde que utilizó la Cámara de Diputados hace tiempo atrás para ofender de una manera violenta el trabajo que estaba desarrollando Jorge Bermúdez y debo decirlo con todas sus letras ha sido un contralor que ha demostrado que no importando el color político las fiscalizaciones se tienen que realizar como corresponde en un estado de derecho de buena forma y no importando si en municipios de derecha o de izquierda aplicar la rigurosidad y ser lo más minucioso en las investigaciones cuando corresponda así que yo quiero eso plantearlo en primer lugar en segundo lugar decirle que yo pocas veces me he arrepentido de mis votaciones en el parlamento querido y estimado amigo presidente me he arrepentido de haber votado en algún momento por el voto voluntario lo debo reconocer pero también me arrepiento de haber votado por esta ley de los servicios locales porque lo que está ocurriendo es totalmente ajeno en nuestra región a lo que nosotros queremos que hayan sido servicios locales yo creo que ahí el contralor tenga plena claridad que le van a seguir llegando situaciones bastante complejas o sea nosotros acá tenemos un traspaso en una de las provincias de nuestra región tenemos un traspaso de servicio local que es el de frutillar y ya tenemos una serie de irregularidades que están a la vista o sea ha sido una manipulación política en la contratación de personas por parte de la señora que ganó el concurso que además ganó el concurso siendo la Ceremia de Educación o sea ya ahí partimos mal ella tuvo información privilegiada concursó siendo Ceremia de Educación y ganó el concurso del servicio local entonces ya ahí partimos con la vergüenza con posterioridad y disculpe que sea dando un ejemplo muy local pero quiero que se den cuenta hasta dónde llegan los abusos el alcalde de frutillar que es de un partido de gobierno junto a su familia construyó una galería millonaria y el servicio local de educación se fue justamente a arrendarle de manera millonaria esas dependencias a la familia del alcalde o sea aquí disculpe controlor ha sido todo compadreo en esta región con el único y primer servicio local cuando estábamos tan esperanzados que iba a ser todo lo contrario y tenemos escuelas que están en pésimas condiciones no se han hecho cargo de nada más que no sea la contratación de la gente de sus sectores políticos que tenemos escuelas que están en pésimas condiciones funcionando uno no puede pedir milagros de la noche a la mañana es claro o sea no puede pedir que hayan cambios en seis meses pero por lo menos que haya una retórica que vaya en la línea y que se demuestre que el cambio fue positivo y que cuando votamos por los servicios locales lo hicimos de buena manera me deja impactada su exposición pero estamos en la línea obviamente en esta comisión creo yo de buscar todos los antecedentes que permitan mejorar esto para que en el futuro efectivamente los servicios locales sean una contribución al mejoramiento de la calidad de vida de la educación chilena de nuestros alumnos de padres apoderados y no sea lo que está viviéndose hoy día de verdad que acá en nuestra región estamos impactados ya con este servicio el único me imagino lo que vendrá con lo siguiente ojalá que eso no sea algo genérico en todo el país presidente porque sería tremendamente negativo porque el objetivo central de esto era totalmente distinto a lo que estamos viviendo muchas gracias y disculpe que me haya excedido en el tiempo gracias diputado espinoza diputado conme mellado luego le voy a dar la palabra muy brevemente para una pregunta que se le quedó en el tintero a la diputada cristina girardi voy a hacer mis preguntas y luego le damos la palabra al controlor presidente el diputado romero ah perdón el diputado romero entonces después del diputado mellado voy primero entonces presidente si por favor diputado gracias presidente junto con saludarlo saludar a los colegas saludar al señor contralor don jorge bermúdez creo que en esta comisión fiscalizadora sobre todo en estos tiempos y sobre todo en el rol que cumple de investigar hechos que me parecen preocupantes sobre todo por las irregularidades que se han detectado con nuestros servicios locales de educación que recién se están instalando y creo que es fundamental pensar inmediatamente en lo que viene yo no sé si el señor contralor ya tiene antecedentes en lo que está sucediendo ya con denuncias que me han llegado de la región de Figuín yo hace un tiempo atrás tuve la posibilidad de estar en una audiencia en su despacho donde le planteamos lo que estaba ocurriendo con la corporación de educación municipal de San Fernando y él en esa oportunidad nos dijo que a tan poco tiempo que a tan pocos días para que deje de estar de manos del municipio que pronto será el servicio local de educación que se haga un día tenemos esperanza que esto mejorara pero quiero decirle que así como tiene un diagnóstico hoy día bastante delicado e irregular con respecto a lo que ya están funcionando ya hay denuncias del servicio local de educación de acá de la región de Figuín que agrupa las comunas de Plasilla Nancagua Chimbarongo y San Fernando es preocupante estimado presidente por su intermedio porque tenemos hoy día situaciones en que ya hay hecho que hacen meritorio preguntarle al señor Contralor si cuando se contrataron o se involucraron en este caso a los directores o equipos ejecutivos de estos servicios locales de educación solamente la Contraloría tomó nota de los antecedentes que se presentaron de los futuros miembros de este consejo local o también se vieron los antecedentes que tienen antes de ser incorporados a estos servicios locales ¿por qué es tan importante esto presidente? porque creo que hay ya algunos vicios que se están creando en el interior y creo que es fundamental saber si el Contralor tiene estimado también realizar una auditoría o una investigación o tomar antecedentes de lo que está ocurriendo acá en esta región gracias presidente gracias diputado Mellao diputado Leonidas Romero gracias presidente presidente saludar al señor Contralor gracias por estar acá me quiero sumar a las palabras del diputado Fidel Espinosa yo creo que está haciendo un gran trabajo a ver si algunos políticos algunos partidos algunos alcaldes no les gusta cuando los controlan pero es necesario desgraciadamente para el Contralor acude a las comisiones investigadoras a dar malas noticias si me viene a la memoria lo que ocurrió en la comisión investigadora de NAP miles de millones de dólares y ahora estamos hablando miles de millones de pesos que se dilapidan se pierden se roban a mí me preocupa eso Contralor por su intermedio presidente pero me preocupa otra situación también qué ocurre con los funcionarios de carrera que llevan décadas en los departamentos de educación municipales de aquellos municipios que están pasando los servicios locales de educación y nadie se hace responsable no sé Contralor si hay algún dictamen alguna sugerencia para los alcaldes actuales y los nuevos qué va a ocurrir con ellos alguien dijo que en los servicios locales se están contratando muy poco personal yo me he reunido con agrupaciones de funcionarios de DAEM de BAN y regiones del país están muy preocupados por esa situación porque nadie se hace cargo ni siquiera el 5 o el 10% como mucho de cada municipio están siendo traspasados y el resto quedan en la duda total hay alcaldes que en forma irresponsable ampliaron enormemente la planta funcionaria comprometiendo y prometiéndoles que llegan a pasar a los servicios locales pero a mí me preocupan los funcionarios de carrera repito que llevan décadas en los DAEM yo tuve la suerte señor Contralor de ser alcalde de la comuna coronel teníamos un DAEM y teníamos una municipalidad gracias a Dios financiada con los recursos bien claros pero hoy día hay varios municipios varios alcaldes que en forma irresponsable han gastado los recursos de educación y no se hacen cargo de esta situación he dicho presidente muchas gracias gracias diputado Leonidas Romero y brevemente la diputada Girardi la pregunta que se le quedó en el tintero si presidente muchas gracias artículo 34 de la ley que dice de la 21.040 que dice que el Ministerio de Educación pagará las deudas y obviamente después se las cobran a través del Fondo Común Municipal pero también presidente quisiera hacerle una pregunta súper concreta al Contralor respecto de casos que yo he mencionado en la comisión Jaime Vergara director de Escuela de Cerro Navia lleva casi 40 años trabajando en la comuna tiene cáncer y no se puede ir porque no le quieren pagar lo que se establece en un convenio colectivo que se estableció obviamente antes del traspaso bastante antes del traspaso y el servicio local no le quiere pagar y por lo tanto él no se puede ir ¿qué pasa en situaciones como esa? se tiene que respetar por parte del servicio todos aquellos beneficios que ya tenían los trabajadores previo y el traspaso incluye estos beneficios y por lo tanto el servicio está obligado a pagar todos estos beneficios que le corresponde a cada uno de los trabajadores lo planteo el caso de Jaime como un caso particular pero tenemos muchos casos de trabajadores que están enfermos y no se pueden ir porque no les quieren pagar gracias gracias diputada Girardi bueno yo tengo algunas preguntas también con esto cerraríamos la ronda de preguntas para darle la palabra nuevamente al contralor en relación a la primera intervención de la diputada Girardi yo recuerdo que en muchas oportunidades el ministerio de educación dio cuenta de las auditorías internas que realizó el ministerio y que puso a disposición de la contraloría por lo tanto eso lo hemos escuchado todos varias veces así que creo que no está en duda que desde el ministerio se cursaron esa información y concretamente hay un oficio del 22 de febrero suscrito por el entonces del subsecretario Raúl Figueroa respecto de los servicios locales de Huasco Puerto Cordillera Barrancas y Costa Araucanía así que la primera pregunta para preguntar al contralor si efectivamente esas auditorías y esa esa acción por parte del ministerio ha sido relevante en todo este proceso vinculado a lo mismo preguntarle al contralor la diferencia entre la supervigilancia que establece la ley para la dirección del servicio de educación pública respecto del concepto de jerarquía para entender bien qué es lo que le podemos exigir a la dirección de educación pública en términos de responsabilidad respecto de muchas de estas situaciones que el mismo informe del contralor la cuenta y en eso también preguntarle si alguno de los últimos dos directores o de los únicos dos directores que ha tenido el servicio hay algún tipo de sumario o investigación en curso en relación a cualquiera de estas situaciones que él ha informado u otras que no conozcamos también pedirle formalmente al contralor si es posible envíe en forma oficial al consejo de evaluación del sistema de educación pública el informe o la presentación que nos ha hecho en el día de hoy y por supuesto también compartirla con la comisión para poder entregárselo a cada uno de los diputados integrantes respecto a la intervención del diputado Espinosa quiero preguntarle si la contraloría tomó o no razón del nombramiento de la directora de educación pública que según lo que relata el diputado Espinosa era Ceremi y saber por lo tanto si se tomó razón y si ese nombramiento se ajusta a derecho o no y si hay algún problema con que una Ceremi postule a un cargo de esta naturaleza y finalmente preguntarle por lo que tantas veces ha traído colación nuestra colega Girardi en relación a si los pagos de la deuda previsional efectuados por el Ministerio de Educación al servicio de Barranca se ajustan o no a derechos está todo concluido y cualquier información adicional que nos pueda dar sobre ese punto para poder también de nuestras sucesivas reuniones sobre esta materia eso se ha contralor y le ofrezco la palabra para que pueda en el orden que estime ir respondiendo a las preguntas de los integrantes de la comisión Gracias presidente voy a ir en el mismo orden que me fueron consultando si le parece bueno son preguntas algunas de ellas que me pido la palabra disculpe no se preocupe ¿tiene otra pregunta diputado? sí diputado me disculpa señor contralor solamente decirle a usted es fácil pedir lo que usted ha solicitado presidente lo que yo estoy hablando es un tema ético éticamente es impresentable ser Ceremi el postulado al cargo con información privilegiada y ganarlo eso solamente eso gracias diputado puede continuar gracias 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 presidente por su intermedio bueno en primer lugar el diputado Bobadilla hizo hizo algunas algunas preguntas respecto de los sumarios si estos estaban terminados o no a ver las auditorías nosotros las terminamos más o menos a fines del 2019 comienzos del año pasado y de ahí para adelante se inicia lo que se denominan las acciones derivadas los sumarios no están terminados todavía presiden eso es eso es así por lo tanto no le puedo dar respuesta de cuáles son las sanciones que se han propuesto también hay que decir eso los sumarios que nosotros realizamos en ambos casos tanto en Puerto Cordillera como en Barrancas porque en ambos hay sumarios y con eso aprovecho de adelantarme a otra pregunta que se hizo nosotros proponemos sanciones y las sanciones las tiene que aplicar el propio servicio ahora los antecedentes fueron puestos en conocimiento del Ministerio Público por lo tanto esto está en la Fiscalía pero claro nosotros no tenemos facultades como Contraloría para pedirle cuenta al Ministerio Público no está dentro de nuestro ámbito de fiscalización por lo tanto no sabría decirle en qué estado de la investigación porque el Ministerio Público es un órgano autónomo en qué estado de la investigación está y esa sería la situación que tiene esa denuncia ahora pasando a las preguntas que me hizo la diputada Girardi que son que son varios a ver ambas ambas auditorías tienen el siguiente procedimiento las auditorías se planifican se ejecutan se entrega los resultados y después viene una etapa que se denomina el seguimiento por lo tanto en ambos casos en Puerto Cordillera como en Barrancas estamos en la etapa de seguimiento en esa etapa de seguimiento eventualmente si es que no hubieran sido entregados los antecedentes de respaldo por ejemplo la documentación que sirve de respaldo para fundar un egreso de una determinada cantidad de dinero que debe ser una documentación original podría entregarle al servicio local de educación con eso por lo tanto si hubiera alguna responsabilidad del punto de vista civil se levanta esa responsabilidad no habría responsabilidad hasta ahora estamos en este momento elaborando los informes de seguimiento en ambas auditorías por lo tanto si le parece presidente más adelante en un par de semanas más nosotros podríamos entregarle esos informes de seguimiento para saber si efectivamente se entregaron o no esa documentación de respaldo que podría a lo mejor servir para explicar en parte o totalmente incluso sería mejor todavía para poder explicar esos egresos o esos gastos que no estaban suficientemente respaldados ahora del punto de vista de la pregunta que está muy relacionada con la suya presidente a propósito de la relación entre jerarquía y supervigilancia ¿ya? la verdad que como esta es una ley nueva yo no quiero acá hacer un dictamen en que después me puedan cobrar la palabra diciéndome pero usted dijo otra cosa en la comisión lo que sí le puedo decir es lo siguiente se supone que el sistema está pensado en que los servicios locales de educación son servicios que se denominan como legalmente descentralizados autónomos porque tienen personalidad jurídica y patrimonio propio pero eso no quiere decir que no hayan ciertas facultades que un órgano central en este caso la dirección pudiera tener respecto de ello por ejemplo si uno revisa la ley ese órgano central la dirección de educación pública le puede pedir información le puede solicitar antecedentes para poder hacer propuestas por ejemplo de modificación normativa u otras finalidades que tenga que cumplir la propia dirección entonces si uno mira por ejemplo la normativa que rige al servicio perdón a la dirección de educación pública en realidad uno no encuentra una norma en el artículo 61 de la ley que diga efectivamente la dirección tiene el deber de digitalizar o de supervigilar expresamente habría que ver si de los otros literales de la letra L de la Ñ o de la Q incluso podrían a lo mejor dar pie para fijar cuáles son esas competencias que tiene el servicio pero yo usted probablemente ya después de tanto tiempo muchos conocen cuál es mi predisposición o sea cuando conoce algo no lo voy a ocultar y lo voy a decir pero acá no me atrevo a decir nada más porque esto podría esto más bien es motivo de un dictamen para saber cuál es efectivamente el alcance que tendrían esas facultades de la dirección respecto de los servicios locales de educación ahora obviamente que esta autonomía que tienen los servicios locales de educación no es una autonomía constitucional o sea no es una autonomía total porque obviamente que aquí hay otro órgano que por lo menos tiene un rol coordinador que sería la dirección de educación pública ahora del punto de vista de las subvenciones y si se han hecho o no esos traspasos que había señalado la diputada Girardi y si esos traspasos habían llegado efectivamente a los colegios y que no se estaban gastando bueno es una situación de hecho que si ella nos pudiera hacer llegar esos antecedentes nosotros a lo mejor podríamos hacer rápidamente una breve fiscalización sobre esa sobre esa materia y la otra pregunta respecto de la gravedad de las compras o de saltarse la normativa de compras y los tratos directos bueno eso también está un poco relacionado con lo que señalaba el diputado Enegas por su intermedio presidente la verdad que ese es un problema grande que tenemos en la administración en general o sea hay una normativa de compras públicas que cuando se maneja en realidad no es tan engorrosa en ese sentido me atrevería a decir que uno puede adquirir una cierta expertiz por así decirlo en el uso del sistema de compras públicas y respetar los resguardos que están allí y hacer compras públicas legales que respeten el principio de probidad obviamente si se salta la normativa de compras públicas ya de por sí esa es una falta administrativa que puede generar responsabilidad y si es trato directo siempre eso va o puede tener algún debe tener una fundamentación debe tener esa fundamentación debe tener alguna de las causales de trato directo y si no la tiene eso también puede generar responsabilidad porque trato directo significa saltarse el sistema concursal o de licitación pública que es la regla general que está en nuestro ordenamiento respecto de las consultas que me hacía el diputado Mario Venegas por su intermedio presidente el sistema lo que establece respecto de las deudas es que los servicios puedan partir lo más por así decirlo lo más descargados posibles de las deudas por lo tanto estas las deudas con que venían arrastrándose en los departamentos en la municipalidad o en la en las corporaciones de educación esas deudas no pueden ser traspasadas a los servicios locales de educación el ministerio asume o puede asumir tiene la facultad de asumir esas deudas y luego puede repetir o puede ir descontando de los recursos que desde nivel central se le pueden entregar a la municipalidad para poder pagarse de esos recursos entonces es así como opera el sistema por lo tanto no debería haber perdón la expresión una mochila en el servicio local de educación y por lo tanto con las subvenciones y los traspasos que se le hacen eso debería ser suficiente de hecho si está bien administrado es suficiente ahora respecto del uso de los sistemas y en particular del SIFE bueno es obligatorio que lo utilicen por lo tanto de nuevo el funcionario debería estar capacitado para poder usarlo y obviamente para poder ahí registrar todos los hechos económicos que surgen a lo largo de la administración del servicio local de educación eso lo exige así el ministerio de hacienda con la del press eso también lo exige la propia contraloría por lo tanto sería un incumplimiento administrativo si es que esto no se está haciendo y también si se necesita mayor cantidad de personal o mayor capacitación los segundos de todas maneras nosotros si hay algo que nos entrega la auditoría y es algo que le ofrecemos desde ya a los servicios locales pero también a la dirección es poder ayudarlos en todo lo que significa capacitación de aquellos que están a cargo de los recursos públicos de los servicios locales de educación si se necesita más personal no es algo que en realidad nosotros podamos determinar a partir de la auditoría no fue ese el objetivo de la auditoría lo que sí puedo decir es que muchas veces poco personal pero bien capacitado es mucho mejor que personal que desgraciadamente hoy día no está alcanzando a cumplir con los estándares que exige el Estado de punto de vista de las preguntas que formulaba el diputado Fidel Espinosa por su intermedio presidente nosotros bueno vamos a nosotros tenemos un plan de auditoría que va a ir avanzando en todos los servicios locales de educa por lo tanto el día de mañana usted nos puede exigir por su intermedio presidente diputado cuenta respecto de qué ha pasado en el servicio local que corresponda a la comunidad que en este momento no tengo pero pero lo que sí puedo decir es que vamos a avanzar en todos los servicios locales de educación porque pensamos ahora lo vinculo con nuestro propio plan estratégico que esto es información útil para poder tomar decisiones para que la cámara la comisión pueda tomar decisiones pero también para quienes administran la educación y por eso si hay irregularidades ahí en el traspaso si hay conflictos de intereses al momento por ejemplo de el arriendo de inmuebles o incluso en el nombramiento nosotros en esa auditoría deberíamos ser capaces de levantar esas observaciones o sea de que surgieron respecto de las consultas que me hacía el diputado mediado por su intermedio presidente yo creo que la respuesta es un poco parecida si vamos a hacer algo en O'Higgins vamos a hacer algo en esos servicios locales de todas maneras aprovecho de pasar el pequeño aviso de que acaba de salir una auditoría también respecto de la municipalidad de San Fernando que es un caso bien complicado que hay ahí respecto de cómo se han usado los recursos de la educación en un caso que es importante no solo yo creo para los diputados de la zona ahora lo que me lo que me plantea el diputado lo que nos plantea el diputado Romero por su intermedio presidente qué ocurre con los funcionarios de carrera y que están en los DAEM y que no necesariamente así lo entiendo yo por lo menos la pregunta van a ser traspasados a servicios locales de educación presidente por su intermedio al diputado Romero la ley establece podríamos decir dos categorías aquellos funcionarios que están relacionados con la educación con el servicio mismo de educación son traspasados por el solo ministerio de la ley tienen que ser traspasados y se les tiene que respetar sus derechos todos los derechos laborales que tienen que estaban establecidos con eso también me adelanto un poquito la pregunta de la diputada Girardi en el sentido que están establecidos convenios colectivos anteriores a los plazos que se fijaron por la ley pero hay otros funcionarios que podríamos decir los funcionarios no sé si vale se usa una expresión que es la de los funcionarios que están en la parte de soporte o de la administración en que la ley no establece ese traspaso automático no establece ese traspaso por el solo ministerio de la ley por lo tanto para pasar a trabajar al servicio local de educación tienen que pasar por un proceso concursal un proceso de concurso público para poder optar a esos cargos por lo tanto la ley se pone en el caso perdón más bien dicho la ley lo que ya se hace en la ley es que hay un conjunto de funcionarios que no van a ser traspasados y por lo tanto tienen que ser absorbidos por el propio municipio o por la corporación y esa es la situación y eso es lo que podríamos decir que es lo que va a ocurrir entonces el caso humano desgraciadamente que planteaba el diputado en el sentido que qué pasa con ese funcionario que lleva años y años de carrera y que a lo mejor no trabaja directamente en el servicio educacional puede pasar que efectivamente por lo menos según la ley no se ha traspasado al servicio local de educación y eso y eso es porque está así establecido entonces desde el punto de vista de lo que me preguntaba ahora pasando a la segunda pregunta que me que me hacía la 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 diputada Girardi en el caso de este profesor director de la escuela en Cerro Navia señor Vergara que es un caso humano pero que se basa en una situación de derechos que están reconocidos en un convenio colectivo así de buenas a primeras lo que uno entendería es que sí le corresponden esos derechos habría que analizar obviamente el caso en particular pero uno si parte de la base que es un convenio colectivo antiguo que tiene más de seis meses de antigüedad anteriores al al traspaso del servicio local al servicio local de educación la ley establece expresamente que ese traspaso del personal docente no puede significar ni pérdida del empleo ni pérdida de derechos o sea tiene todas las reglas de de resguardo para para poder garantizar sus para garantizar sus derechos Presidente respecto de respecto de las preguntas que usted me estaba formulando cuando nosotros planificamos una auditoría y en este caso cuando se planifican las auditorías a los servicios locales de educación en esa etapa de planificación lo que se hace es en primer lugar recopilar toda la información posible por lo tanto voy a revisarlo pero en principio esas auditorías que se han hecho por el ministerio antes de de los traspasos o con los traspasos deberían haber sido revisadas por parte de los equipos auditores es un tema metodológico que voy a voy a voy a confirmar eh supervigilancia distinto de jerarquía eh sí efectivamente y por lo tanto si me preguntan si en la dirección de educación pública es superior jerárquico de los servicios locales no no es superior jerárquico no le puede dar una orden así directamente que no tenga ningún poder de control sobre los servicios locales eso habría que determinarlo a partir de las normas que rigen a la dirección de educación pública y para eso necesitamos un dictamen y que no me apego ahora a hacer en este momento tal como había tal como había dicho ahora la pregunta es si se tomó razón de la directora en el caso de Frutillar que había sido Sereni por lo menos la la información que nosotros tenemos es que efectivamente sí se tomó razón ¿por qué? porque no había no había una inhabilidad ¿ya? no hay una inhabilidad legal donde tanto es formalmente correspondía que la Contraloría tomara razón de ese de ese nombramiento eso es lo que puedo informar por ahora presidente muchas gracias yo tengo un par de preguntas más pero ofrezco la palabra yo también diputado sí yo también sí gracias presidente eh mire Contralor solamente quisiera eh plantear lo que establece el artículo eh veinticuatro de la ley veintiún mil cero cuarenta ya dice habla del procedimiento de remoción del director ejecutivo del EFLEP ¿no? dice la remoción por las causales que se señalan en las letras de y del artículo precedente o sea del artículo veintitrés será dispuesta por el presidente de la república a requerimiento al ministerio de educación previo procedimiento administrativo que deberá instruir el director de educación pública en dicho procedimiento deberán acreditarse las causales que justifiquen la remoción y deberá contemplarse al menos audiencias previo interesado periodo de prueba y derecho a interponer recursos administrativos o sea claramente esto habla de que es el director de la DEP o la directora de la DEP ya la que tiene que eh hacer este procedimiento administrativo y esto habla claramente una fiscalización porque yo no puedo remover a alguien o proponer que se remueva a alguien si previamente no cuento con los antecedentes y no estoy al tanto de lo que hizo y por último lo que tiene que ver con el convenio las funciones y atribuciones del director de educación pública tendrá las siguientes funciones y atribuciones para el cumplimiento de ese objeto elaborar y proponer al ministerio de educación los convenios de gestión educacional y realizar su seguimiento evaluación revisión ¿ya? en base a criterios objetivos observables y accesibles eh al público de conformidad establecido en los artículos cuarenta y cuarenta y uno ¿por qué le planteo estos dos artículos contralor? porque claramente si bien no dice fiscalizar propiamente tal dice eh dice realizar seguimiento evaluar ¿no? eh y claramente pronunciarse sobre si el convenio se está cumpliendo o no ahora dentro de los convenios obviamente tiene que estar implícita la gestión administrativa no solo la pedagógica sino que la administrativa y financiera ¿ya? del servicio correspondiente entonces por eso esos son facultades que le entrega la ley al director de la ESLEP ¿ya? o sea perdón al director de educación pública y por lo tanto desde mi perspectiva ¿ya? para cumplir con eso se requiere fiscalizar se requiere hacer recibimientos se requiere estar encima de la gestión ¿ya? si no ¿cómo hacerlo? Gracias diputada Gerardi eh ¿alguna otra pregunta? ¿eh? Sí ¿sí? acá diputado Guadilla ¿sí? no solo solo presidente yo no voy a preguntar solo para consignar lo siguiente en relación a lo que planteaba el diputado Espinosa que era poco ético quizás que la ex-eremia asumiera una responsabilidad como esa y tengo entendido que eso fue producto de un concurso lo que yo también encuentro poco ético es que la subsecretaria Quiroga nombrara al papá de su guagua como director del servicio local de Barranca nada más presidente gracias diputado venegas eh yo yo se me se me quedaron un par de preguntas presidente yo no digo esas barbaridades por favor retire yo no he hecho esa intervención perdón eh diputado bobadilla 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 te he acostumbrado a barbaridades como esa sí pero pero vamos a tratar en esta comisión de mantener el nivel de la de la discusión yo no voy a pronunciar más sobre el tema de me satisface plenamente la respuesta del controlor respecto a la legalidad de nombramiento en Frutillar y me queda una pregunta eh que que entiendo que no la respondió el controlor a lo mejor no no puse atención al momento pero era sobre la legalidad y el estado del 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 pago de los servicios o de la de la deuda previsional atrasada de Cerro Navia en el sentido sí lo pagado que entiendo que ya está pagado por el ministerio se ajusta o no la legalidad porque es un tema que recurrentemente sale en la comisión y era uno de los motivos de eh de invitarlo y por otro lado también otro tema que es materia objeto de la de la comisión es eh respecto de los concursos y directores de los servicios local educación eh en en el sentido de concretamente lo que ocurre en en el en el servicio de de Valparaíso donde eh donde también hay un cuestionamiento al carácter o a la facultad propositiva de de los consejos eh es decir eh si se cumplió en el caso de Valparaíso con toda la formalidad y la legalidad respecto de los nombramientos a propósito de lo que habrían propuesto en forma distinta eh el consejo consultivo eso por ahora eh señor Contralor compañero pero tiene claro que la impresión del tazón no va a decir imprimir la hoja hay alguien con un audio en sentido compañero no sé quién es el diputado Mellao también está pidiendo la palabra gracias presidente si una cosa muy puntual para el señor Contralor con respecto a los procedimientos y también si el la Contraloría se pronuncia más allá de de que cumplen o no con los requerimientos o requisitos los funcionarios que postularon al servicio local de educación acá en la región de O'Higgins o también revisa si cumplen con alguna carrera funcionaria al menos o de algún mérito que les permita ser parte del equipo ejecutivo de esta dirección del servicio local de educación o sea tratar de entender que la Contraloría no solo revisa procedimientos sino que también se preocupa de que quienes estén allí tengan algún perfil adecuado a las funciones eso presidente gracias gracias presidente diputada Gerardi a propósito lo que usted señalaba del carácter consultivo del comité directivo la ley establece una lógica de colaboración entre los organismos tanto entre el director el consejo local el comité directivo si lo consultivo efectivamente es absolutamente desechable o sea si un órgano que es consultivo puede plantear que le interesa este perfil cada la situación las características de la región la característica local de la región hay una serie de situaciones que requiere el servicio que es como facultad también del comité directivo y plantean un perfil si efectivamente tanto la dirección la organización de alta dirección pública como la DEP pueden hacer caso absolutamente omiso de lo que plantee este organismo que es de carácter consultivo o sea ser de carácter consultivo es ser de carácter desechable esa es la pregunta que quisiera que también nos pudiera aclarar si yo complementando esa pregunta Contralor y como la pregunta que formula la diputada Girardi es en abstracto a mí me gustaría y dado que hay dictámenes de la Contraloría que usted nos confirme o nos señale si en el caso de Valparaíso el procedimiento se ajustó a derecho o no porque eso nos permite entender mejor cuál es el espacio entre el carácter propositivo y la obligatoriedad como lo está planteando la diputada Girardi si no hay más preguntas le ofrezco la palabra al Contralor gracias presidente si le parece voy respondiendo de nuevo por supuesto bien presidente respecto de Valparaíso que es lo que usted me estaba preguntando nosotros por lo menos la información que tengo es que en Valparaíso se tomó razón del nombramiento de Manuel Ángel Pérez que fue el 16 de marzo del año pasado él es el director del servicio local y por lo tanto entendería que es el que está vigente hasta ahora no tengo noticia de que haya habido un cambio ahí en ese punto así es que esto fue analizado en la Contraloría Regional de Valparaíso y se tomó razón en ese momento ahora y esto lo vinculo inmediatamente con la pregunta que estaba haciendo el diputado Mellado en el sentido de si en el perfil para poder determinar los cargos se tiene en cuenta por ejemplo esa experiencia como funcionario o así lo entendí yo por lo menos una experiencia en el sector público ahí la formulación de los perfiles y la determinación de los requisitos para el concurso van por dos lados primero hay algunos requisitos que están determinados en la propia ley que a veces son requisitos bastante generales y luego el perfil mismo está elaborado porque él elabora las bases de ese concurso entonces está determinado así por lo tanto ese mayor énfasis que pudiera tener con experiencia por ejemplo en el sector público o experiencia en alguna determinada materia eso va a depender de quién escriba las bases de ese concurso y ahí obviamente usted por su intermedio presidente puede ver que puede haber un problema obviamente que no necesariamente la persona que sea seleccionada es una persona que a lo mejor tenía experiencia previa en esa materia cosa que siempre ahí va a haber una discusión de si qué tan deseable es tener experiencia o no en una materia porque muchas veces también no por mucho haber hecho algo mucho tiempo es lo mejor respecto del rol de los consejos consultivos si está establecido como un trámite obviamente como una etapa dentro de un procedimiento esta tiene que cumplirse y la opinión de ese consejo consultivo esto es lo que preguntaba la diputada Girardi la opinión de ese consejo consultivo si bien no es vinculante tiene que ser considerada ponderada tiene que ser así tiene que ser analizada por aquel que tiene que tomar una decisión a partir de esa de esa opinión por lo tanto si bien no está vinculado si va a desechar esa opinión es decir si no la va a considerar en nada tiene que decir expresamente en la motivación de su acto es decir en el razonamiento del mismo tiene que decir por qué no se está considerando lo que dijo el consejo consultivo o quien da una opinión que no es vinculante en algún determinado procedimiento administrativo eso es lo que podría decir por ahora presidente me parece que con eso respondí también las preguntas ok muchas gracias controlor no hay ninguna otra pregunta muy bien entonces por haberse cumplido el objeto de la sesión lo vamos a levantar sin antes recordarles que producto del cambio adoptado por la reunión de comités la próxima sesión tendría que ser a partir de las 15.30 y no de las 15 horas como lo veníamos haciendo hasta ahora para que estén todos informados si no hay más preguntas se levanta la sesión y muchas gracias nuevamente controlor y las autoridades que nos acompañaron en esta sesión la sesión Gracias por ver el video.